Dale un aplauso Señor con todo tu corazón Gracias Señor Amor, yo no puedo vivir En la tormenta, en el desierto Allí estuviste dando mi alento Si no crees por ti, ¿qué sería de mí? Porque tú has sonado mi existir Sin ti el cielo oscuro estaba Sentía que algo me faltaba En ti encontré lo que buscaba Tú llenaste el vacío que había en mi alma Tu miedo me llena de bendición En ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor Eres mi Dios, tú eres mi Dios Yo no puedo caminar, amor Si no estás solo a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, amor Si no estás solo a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir No hubo noches cuando no podía dormir Los problemas y el temor me hacían sufrir Y en mi soledad entraste tú Tanto me fuerzas para seguir Y ahora soy testigo de que tu palabra es verdad Yo lo sé que tú me guiarás Me asustan Me asustan Tu mirada me llena de bendición En ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor Eres mi Dios, tú eres mi Dios Eres mi Dios, tú eres mi Dios Eres mi Dios, tú eres mi Dios Yo no puedo caminar, amor No, si no estás solo a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, amor No, si no estás solo a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, amor No, no, si no estás solo a mí No, no, si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, amor No, no, si no estás solo a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Hay una parte que quiero aclarar en esta canción Muchos no la entendieron pero Es algo personal que pasó en mi vida Y dice de esta manera, a ver Hubo noches cuando no podía dormir Los problemas y el temor me hacían sufrir Y a mí solo la edad entraste tú Dándome fuerzas para seguir Y ahora soy testigo de que tu palabra es verdad Yo la sé, que tú me quieras Me sustentarás Tu mirada me llena de bendición En ti encontré verdadero amor Te agradezco porque aburriste mi dolor Eres mi Dios, tú eres mi Dios Yo no puedo caminar, amor Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar Yo no puedo, amor Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir